Rosita, ¿qué esperaron? Hola, hola, hola Nos ponemos un grito romántico, por favor, ¿ok? Buenas noches ¡Atención! ¿Dónde están las mujeres, los alores? ¡Arriba las mujeres! ¡Sí, señor! ¿Dónde están las mujeres que se llaman de morir? ¡Las mujeres, los alores! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? ¡Las chicos! ¡Es a mí! ¡Las manos arriba! ¡Ay, lo costadito! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Ahora vamos a cantar todos! ¡Señía de ti, ya no estaba solo! ¡Ay, lo costadito! ¡Alarvamos! ¡Las manos arriba! ¡�. ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Oh, no вы! ¡Sí, señor! ¡ generally that marks me! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Este corazón se enamoró Tengo mi corazón Se enamoró bien Se enamoró bien ¿Dónde están mis oídos? Estos varones que se enamoraron Me rompí de frente Estos varones que una vez Lloraron Lloraron